Muffins super sanos con semillas sin azúcar y con fibra para hacer en freidora de aire o en hornito y empezamos la preparación, vamos a usar dos huevos, los ponemos en un bowl en donde vamos a hacer toda la preparación vamos a agregar después dos cucharadas de aceite, uso aceite neutro, yo uso lo que es girasol plus que es alto oleico puedes usar algún aceite que no tenga sabor le puede poner dos o tres cucharadas de aceite, después le vamos a agregar edulcorante, yo le pongo edulcorante líquido son dos cucharadas, si le pones edulcorante en polvo tienen que ser por lo menos 12 o 15 sobrecitos hay que ver que el edulcorante no sea de NutraSweet, ¿por qué? porque no hay que calentarlo así que debería ser cualquier otro, yo generalmente uso sucralosa porque es el que me parece que me da mejor sabor mucha gente usa stevia que es mejor para el cuerpo pero no me gusta tanto el sabor para la cocción vamos a agregarle o proteína de suero de leche o leche en polvo dos cucharadas le da una linda consistencia a los muffin y en el caso de la proteína de suero le agrega proteína a la preparación ahí después le vamos a agregar semillas, yo suelo usar un mix de semillas, dos cucharadas también y vamos a empezar a agregar lo que va a ser el trabajo de las harinas, un poco de extracto de vainilla y acá ya viene la harina de avena, yo la compro ya hecha harina, podéis comprar avena y picarla o molerla en alguna picadora o incluso en la licuadora, siempre picando y parando para que la máquina no se resienta porque es mucho trabajo y muy seco, así que vamos a agregarle una taza de avena, avena harina también puede hacerse con harina integral, pero estoy tratando de reducir un poco la cantidad de harina de trigo por el gluten así que con harina de avena quedan muy ricos también lo siguiente que voy a agregar es salvado de avena que es la cáscara de la avena que tiene mucha más fibra y va a hacer que la preparación sea todavía más sana de salvado de avena voy a poner media taza cuando ya agregamos todo tenemos que mezclar muy 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 bien la preparación y falta agregarle el polvo para hornear que va al final de todo aunque lo podríamos haber mezclado con alguna de las harinas ten en cuenta que las preparaciones hechas con harina de avena, harina de garbanzos incluso harina de arroz son mucho más pesadas que las hechas con harina de trigo quiere decir que cuando ahora le agregamos polvo para hornear tenemos que agregar más cantidad de la que usaríamos con las harinas tradicionales incluso la harina de trigo integral también es bastante más pesada que la harina refinada así que tenemos que agregar mayor cantidad de lo que agregaríamos normalmente agregamos una cucharada bien colmada de polvo para hornear a la preparación y terminamos de mezclar todo una extra para estas preparaciones es agregarle no solamente polvo de hornear sino bicarbonato pero poca cantidad un cuarto de cucharadita y después lo vamos a tener que activar ¿con qué? con un ácido que tiene que ser limón o vinagre ya tenemos que ir decidiendo dónde los vamos a cocinar porque cuando agreguemos el limón o el vinagre la preparación crece y ya hay que llevarlo al horno no está mucho tiempo creciendo sino que empieza a bajar yo ya tengo mis moldes para muffin que los voy a preparar aceitándolos o enmantecándolos y cuando ya están preparados y listos voy a agregar recién el limón a la preparación enseguida de agregarlo y mezclarlo vamos a ver cómo crece la preparación y aumenta el volumen bueno eso se mantiene en la cocción no hay que dejar pasar mucho tiempo nada más terminamos de mezclar todo y ya lo vamos a llevar a los moldes en los moldes como siempre las dos terceras partes como mucho hay que cubrir porque van a crecer bastante en el hornito o en la freidora de aire lo llenamos y ya los tenemos listos para cocinar yo los hice en la freidora de aire por 15 minutos a 150 grados cuanto más fuerte ponemos estas preparaciones más van a crecer hacia arriba pero suelen dorarse por arriba así que lo que hago es bajar un poco la temperatura crecen igual pero no quedan tan dorados por encima y quedan más cocidos en general de abajo de todas maneras como no es mucha cantidad yo te invito a que pruebes con mayor o menor temperatura para ver cómo te queda y cómo te gusta más un extra cuanto más gruesa sea la silicona de los moldes más va a quedar blanquito por abajo quiere decir que después conviene sacarlos de los moldes y meterlo en la freidora sin el molde de silicona para que se termine de dorar quedan riquísimos se pueden frizar y quedan perfectos también una opción sana para tener a mano una merienda un postre lo que sea deliciosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!